Hola de nuevo a todos, bienvenidos. Vamos a continuar ahora con la serie de videos dedicada al paquete TIX. Seguimos en la línea de graficación, ya terminamos la serie dedicada al paquete TKZ, ahora nos vamos con la serie del paquete TIX para después abordar a Simtout y pues seguir adelante entonces con nuestros tutoriales del manejo de LaTeX. Hoy vamos a ver cómo manejamos coordenadas absolutas, cómo manejamos coordenadas relativas en la graficación con nuestro paquete TIX y vamos a implementar algún ejercicio que vamos a ir resolviendo en la siguiente sesión de trabajo. Primero voy a explicar cómo identificar coordenadas absolutas o cómo diferenciar coordenadas absolutas de relativas para después pasar a mirar esto en el código. Entonces vamos a empezar a revisar la identificación o diferenciación entre los sistemas de coordenadas absolutas o relativas. Quienes hayan trabajado con sistemas de dibujo CAD fácilmente pueden sentirse ubicados en el manejo de coordenadas absolutas y relativas. Voy a hacer aquí un ejercicio simple, digamos que queremos dibujar un rectángulo utilizando coordenadas absolutas y este punto va a ser nuestro punto absoluto a través del cual calculamos o determinamos las coordenadas de los otros tres vértices del cuadrado teniendo en cuenta que la longitud horizontal del cuadrado es delta X y la longitud vertical del cuadrado es delta Y. Ya después pondremos eso en numeritos y va a ser más fácil. ¿Cómo queda entonces determinada la abscisa o la coordenada de X del punto B? La coordenada de X de B será entonces la X de A más la longitud del lado del cuadrado que es delta X y el valor de Y porque no se altera el valor de Y, o sea, no cambia la altura de este punto sino que sigue en la misma horizontal. Ahora, ¿cómo quedan las coordenadas del punto C? Siempre haciendo referencia a X e Y del punto A. Entonces la abscisa o X del punto C va a ser igual a X más la longitud en X porque para llegar a C primero tengo que recorrer esta distancia horizontal y después tengo que recorrer esta distancia vertical. Entonces la Y del punto C va a ser igual a la misma Y del punto A, perdón, de esta Y. A esa Y le voy a sumar la distancia o la longitud vertical del cuadrado. Entonces para llegar a B a esta X le sumo delta X, para llegar a C a esta X le sumo delta X y a esta Y le sumo el delta Y. Y finalmente las coordenadas del punto D van a ser la misma X de A, exactamente el mismo valor de X de A, pero el valor de Y del D va a ser el mismo valor de Y del punto A más el delta Y. Y listos. Entonces esa sería la forma de dibujar nuestro cuadradito utilizando coordenadas absolutas. Ahora vamos a ver cómo queda dibujado nuestro cuadrado, pero utilizando coordenadas relativas. Cuando decimos coordenadas relativas, lo que indica es que a cada punto, cada punto se convierte en nuestro nuevo punto de referencia. Entonces este es el primer punto de referencia para calcular las coordenadas de B, ahora este se convierte en el punto de referencia para calcular las coordenadas de C y este C se convierte en el punto de referencia para calcular las coordenadas de el punto D. Luego aquí solamente nos interesan los valores de los deltas, es decir, B va a ser un punto de coordenadas XY, donde X va a ser igual al delta X e Y va a pasar a ser cero. Ahora, las coordenadas del punto C son las coordenadas X e Y, pero teniendo en cuenta que me voy a desplazar a partir del punto B, no a partir del punto A, como lo hacíamos aquí, que primero nos desplazamos hasta B, para llegar a C nos desplazamos desde A hasta B para llegar hasta C. Entonces aquí nos desplazamos es desde B, entonces X es cero e Y es delta Y, porque nos estamos desplazando desde B. Y finalmente para llegar al punto D, entonces tomamos como referencia el punto C, este sería nuestro nuevo origen del plano, simplemente me muevo a la izquierda, ¿cuántas unidades me muevo a la izquierda? Me muevo menos delta X y el Y se queda haciendo cero, porque no me levanté ni bajé hacia ningún lado. Entonces esta sería la forma de calcular las coordenadas, el mismo rectángulo, pero en coordenadas relativas. ¿Listos? Ahora vamos a llevar eso a código y vamos a ver cómo utilizamos en Latex, sistema de coordenadas absolutas y sistema de coordenadas relativas. Entonces, permítanme me ubico aquí y vamos a empezar a dibujar. Entonces, primero vamos a hacer hoy dos, tres ejemplos, los dos rectangulitos que vemos aquí dibujados, uno utilizando coordenadas absolutas, el otro utilizando coordenadas relativas, este triángulo rectángulo, y vamos a tener como, digamos, entre comillas, tarea, como ejercicio, más bien para ocuparnos un poco en estos momentos que estamos atravesando, hacer esta gráfica. ¿Listo? Ya les comentaré sobre esa gráfica, entonces vamos a iniciar, voy a recompilar aquí, aquí va a permanecer siempre la gráfica porque esa va a quedar ahí para toda la sesión delta de trabajo. Primero vamos a dibujar nuestro rectángulo utilizando coordenadas absolutas. Entonces, para utilizar coordenadas absolutas, ya sabemos que el comando de dibujo es el comando draw. yo voy a dibujar desde la esquina 0,0, que podría ser cualquier otra. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es esto, primer segmento, el primer segmento correspondería a la esquina que está a la derecha, entonces, y voy a hacer que el rectángulo tenga una longitud de 2 centímetros, el lado del cuadrado va a ser 2 centímetros, o sea, nuestro delta de X y nuestro delta de Y en el ejemplo anterior que estábamos resolviendo a mano, es 2. Entonces, coordenadas absolutas, un solo más. ¿Listo? Un solo más es para utilizar coordenadas absolutas y le voy a decir 2,0. ¿Esto qué significa? Significa básicamente, este es mi punto de referencia, este va a ser mi punto de referencia, y a la abscisa del punto de referencia, súmele 2, y a la ordenada del punto de referencia, no le sume nada, no lo modifique de ninguna forma. Listo. Entonces, ahí va la coordenada absoluta. Siguiente segmento, vamos a dibujar el segmento vertical, o sea, el que va de B a C en la gráfica que estábamos haciendo a mano. Entonces, nuevamente, coordenada absoluta, y recuerden que dijimos, al ser coordenada absoluta, siempre me estoy refiriendo a este punto. Entonces, para referirme a ese punto, y llegar hasta el punto C, tengo que desplazarme, dos unidades hacia la derecha, y dos unidades hacia arriba. Entonces, a este 0, a este 0, le voy a sumar dos unidades, y a este 0, le voy a sumar dos unidades. ¿Listos? Vamos para el punto D, que el punto D es, a este 0, no le sume nada, entonces, aquí va con coordenada absoluta, a ese 0, no le sume nada, me queda aquí, en 0, pero, a este 0, súmele dos unidades. ¿Listos? Y finalmente, la instrucción Cycle, que ya conocemos, para cerrar el rectángulo, ahí está. Entonces, este sería el punto A, punto B, punto C, punto D, este 0, 0, esto es 2,0, esto es 2,2, y esto es 0,2. ¿Listos? Ahí estaríamos utilizando, coordenadas absolutas. Aquí ustedes pueden, utilizar valores negativos, para que, en lugar de que se asume, le reste. ¿Listos? Ahora vamos a dibujar el mismo rectángulo, pero utilizando coordenadas relativas. Entonces, para utilizar coordenadas relativas, lo que vamos a hacer, es, acuérdense, cambiar el punto de referencia, no siempre nos vamos a referir, al mismo punto inicial, sino que vamos cambiando, las coordenadas de referencia. Entonces, lo mismo, instrucción Draw, vamos a iniciar en 0,0, pero esta vez, vamos a trazar el primer segmento, voy a utilizar, es doble más. Ese doble más, lo que indica es, el primer punto, se va a calcular, con referencia a este. O sea, el primer punto, va a ser el mismo, que es 2,0. Es decir, a este 0, le voy a sumar 2, y a este 0, le voy a sumar 0. Voy para el siguiente segmento. El siguiente segmento, también lo voy a utilizar, con doble más. Ahora, este doble más, ¿qué significa? Este doble más, lo que significa, es que este punto, va a pasar a ser, el nuevo punto de referencia. Entonces, estoy ubicado, en lo que sería, esta esquina. Como lo que quiero, es subir en vertical, entonces, a este 2, le voy a sumar 0, mientras que, a este 0, le voy a sumar, 2. Entonces, con eso, subo, directamente, recuerden que, este doble más, significa que, ahora, este punto, se convierte, en mi nuevo punto, de referencia. Lo mismo, aquí, este doble más, indica, coordenada relativa, entonces, obviamente, este ahora, punto, se convierte, en la nueva coordenada, de referencia, entonces, vamos, para el tercer, es la tercer, vértice, que sería, este vértice, y a ese vértice, entonces, coordenada relativa, a este 0, le voy, a restar 2, mientras que, a este 2, le voy a sumar 0, y finalmente, cierro el ciclo, y obtengo, exactamente, el mismo rectángulo, pero utilizando, coordenadas relativas, listos, claro, en una, aquí, este es un ejemplo, muy simple, pero, ustedes pueden utilizar, y combinar, coordenadas absolutas, y relativas, como ustedes quieran, este es un ejemplo, muy, muy simple, para que nos, nos demos cuenta, de cómo funciona esto, vamos, entonces, ahora, a un ejemplo, un poco más elaborado, voy a poner, una figura, ah no, ya tengo aquí listo, el ambiente incluso, para no tener que estar, perdiendo tiempo, con esos detalles, voy a dibujar, un triángulo, rectángulo, listos, pero ese triángulo, rectángulo, va a estar incluso, inclinado, y vamos a ver, la potencia, de las transformaciones, que vamos a manejar aquí, entonces, lo primero que yo voy a hacer, es que para que no me aparezca, un triángulo, rectángulo, en posición estándar, siempre con el, con los catetos, uno vertical, y otro horizontal, entonces, lo primero que yo voy a hacer, es rotar, digamos, lo voy a rotar, 35 grados, listos, para, para, hacer el ejercicio, simplemente, de tener el, el triángulo, rotado un poquito, y, ya con eso, voy a empezar a dibujar, el triángulo, pero lo voy a dibujar, pensando en las, las coordenadas, no rotadas, no con la rotación, sino como si el triángulo, estuviera dibujado, en, eh, posición, digamos, estándar, que es un cateto horizontal, y el otro vertical, entonces, para eso voy a decir, el, el primer, vértice del triángulo, lo voy a dibujar, en el, vértice, en el punto 0,0, listos, y ojo aquí, con este nuevo, u otro sistema, de utilizar coordenadas, digamos que, la hipotenusa, del triángulo, eh, va, o sea, en ese, en ese vértice, inicial 0,0, va a haber un ángulo, de 53 grados, y la hipotenusa, del triángulo, va a tener una longitud, de 5, en este caso, centímetros, entonces, 53, dos puntos, centímetros, ahí lo que es, 5 centímetros, ahí lo que, realmente lo que estoy haciendo, es definiendo un punto, en coordenadas, polares, eh, en este, en esta sintaxis, para definir este punto, fíjense, fíjense que estos son coordenadas cartesianas, y este es un punto definido en coordenadas polares, estoy dando, el ángulo, en grados, y la longitud del segmento, listos, que se va a mover, entonces, aquí voy a trazar, un segmento rectilíneo, desde el punto 0,0, a un punto que está, a 53 grados, y a una distancia, o a un radio, de 5 centímetros, si yo quiero utilizar otras unidades, de medida diferentes a centímetros, puedo especificarlas ahí mismo, por ejemplo, milímetros, o por ejemplo, puntos, o cualquier otra unidad que quiera, entonces, ahí tengo la hipotenusa del triángulo, ahora, resulta que no sé, cuál es la longitud del cateto vertical, entonces, para que se calcule automáticamente, la longitud del cateto vertical, lo que voy a hacer es, a partir del punto anterior, que es el punto que está, a 53 grados, radio 5, voy a trazar un segmento, voy a hallar, el punto que está, en el segmento, perpendicular, que pasa por 0,0, listos, ojo con esta sintaxis, aquí lo que estoy diciendo, con esta sintaxis, pi guión, lo que estoy diciendo es, halle el punto, que está sobre la perpendicular, al segmento, que pasa, por este punto, y por este punto, o sea, voy a hallar, la perpendicular, que pasa, por este punto, que está justo, debajo, de este punto, entonces, si, si me va a entender, digamos, lo que quiero es hallar, el segmento vertical, que va ahí, ya ahorita, sobre el gráfico, lo podemos ver mejor, y podré, a darme a entender mejor, y con eso, voy a cerrar el ciclo, voy a eliminar aquí, a comentar un momentico, la opción rotar, para explicar mejor, de qué se trata, lo que les estoy diciendo, me faltó un punto y coma, justo acá, listos, entonces, miren, lo que tenemos es esto, este es el punto, 0,0, esta es la hipotenusa, del triángulo, que tiene una longitud, de 5 centímetros, y este ángulo, que se forma aquí, es un ángulo, de 53 grados, entonces, yo sé que este es 0,0, y que este mide, 5 centímetros, pero no sé, cuánto mide, este segmento, entonces, lo que hago, es decirle, mire, coja, y halle, este punto, con esta instrucción, que estoy diciendo aquí, con esta instrucción, lo que le estoy diciendo, es, halle, el punto, que está, justo debajo, de este punto, sobre la pérdida, perpendicular, que pasa, por este punto, por eso el 0,0, entonces, le estoy diciendo, halle el punto, que pasa, sobre esta perpendicular, de la recta, que pasa por este punto, por eso, me halla exactamente, este punto, y de ahí, cierro el ciclo, listos, bien, ahora, fíjense, cuando yo utilizo, la instrucción rotate, simplemente estoy rotando, en este caso, 35 grados, el triángulo, porque quiero, que lo veamos rotado, porque quiero, ahora quiero, resaltar, por ejemplo, el ángulo, el ángulo, aquí de 53 grados, con un arco, pero, como les decía al inicio, estoy pensando, es, en las, coordenadas, del triángulo, como si no estuviera rotado, entonces, lo voy a dibujar, con una flechita, y, le voy a decir, el ángulo, digamos, que va a tener, un radio, de punto, 75 centímetros, coma, cero, es un arco, que tiene, ángulo, inicial, en cero, ángulo, inicial, en cero, ángulo, final, en 53 grados, y que el radio, va a ser igual a punto 75, que es el mismo punto inicial, listos, fíjense aquí lo que está pasando, me dibuja es exactamente, este arco, yo le estoy dando, las coordenadas, o los, las características, las medidas, como si el triángulo, estuviera así, así es como estoy pensando, las coordenadas, y las magnitudes, pero, lo está, de una vez, rotando, bien, y finalmente, voy a utilizar, el uso de coordenadas, absolutas, para, demarcar, o denotar, aquí el triángulo, el ángulo recto, listos, sigo pensando, en el triángulo, en posición, digamos, estándar, entonces, ¿qué voy a hacer? voy a hallar, este punto, a ver, voy a quitar aquí, la rotación, y entonces, voy a utilizar, la forma, la instrucción, para dibujar un rectángulo, esa ya la conocemos, de videos anteriores, aquí, voy a quitar esto, y entonces, voy a dibujar, el rectangulito, que está aquí, entonces, para eso, tengo que conocer, este punto, y utilizar la opción rectángulo, y darle, el vértice opuesto, a ese punto, listos, para eso, voy a utilizar, esta forma, de definir un punto, voy a traerme, esa forma, de definir un punto, aquí, a la instrucción, draw, listos, acuérdense, que con esta instrucción, lo que estoy hallando, es el punto, que está justo debajo, de este punto, o sea, este, este vértice, y voy a utilizar, coordenadas absolutas, rectángulo, y entonces, le voy a decir, con relación a ese punto, a ese punto, que acaba de hallar ahí, réstele, punto 3, y súmele, entonces, lo que va a hacer, es a este punto, restarle, punto 3, en X, y sumarle, punto 3 en Y, punto 3 en Y, de tal forma, que, al ejecutar, obtengo, el, la, la forma, la marca, para el, el ángulo recto, esto es una forma, de dibujar el ángulo recto, obviamente, habrá quienes digan, que si utilizo, el paquete, de caseta, Euclid, puedo, tengo, la opción de, Mark Angle, pero, aquí estamos utilizando, únicamente, la, el paquete TIX, listos, bien, entonces, hay otro ejemplo, un poco más elaborado, de cómo utilizar, coordenadas absolutas, y diferentes formas, de calcular, o de determinar, las coordenadas, de un punto, para dibujar, un triángulo simple, como este, bien, entonces, ejercicio final, miren, permítanme aquí, a veces, a uno se le presenta, que tiene que, digamos, transcribir, una gráfica, voy a mostrarles, aquí, estaba, utilizando, de este libro, que es, se llama, problemas de trigonometría, y cómo resolverlos, de este librito, que es bien, bien interesante, porque, de Félix, Aucayanchi Velázquez, a ver si encuentro aquí la página, creo que era la página 45, no, no la va a encontrar, lo importante, que les quiero mostrar, es que, en este libro, es un libro muy, muy bueno, tiene unos problemas, de trigonometría, muy buenos, pero el punto, es que, la versión, que he conseguido, es una versión, bastante deteriorada, y, las gráficas, pues, no son, lo más, digamos, no están, en la mejor presentación, para uno, llevarlas, a un documento, que le vaya a presentar, por ejemplo, a sus estudiantes, entonces, o en un informe, que uno vaya a entregar, entonces, el reto, es, cómo puedo, hacer, una gráfica de estas, reproducir una gráfica de estas, en un documento, muy bien presentado, y ese es, el ejercicio, que les dejo aquí, enunciado, planteado, voy a ampliarlo un poquito, para que tengan más datos, del ejercicio, del enunciado, reduciendo un poco, aquí la cantidad, de código disponible, o mejor, lo voy a llevar rápidamente, al visor externo, eso, mucho mejor, para que ustedes puedan, quienes quieran, ver, tanto el planteamiento, del enunciado, del ejercicio, como la gráfica, que obtenemos, con TICS, esta gráfica, yo la he obtenido, utilizando, tan solo, cuatro líneas, de código, entonces, el reto, el ejercicio, es, que ustedes, reproduzcan la gráfica, del enunciado, de este ejercicio, del libro, de problemas, de trigonometría, y como resolverlos, como presentar, esta, hacer esa misma gráfica, listo, ya les digo, yo he utilizado, cuatro líneas de código, pues, el reto está, en, resolver eso, quien quiera, presentarnos, sus resultados, a través de cualquiera, de los canales, que tenemos de comunicación, bienvenido sea, y la próxima, el próximo video, presentaré, la solución, a ese mismo ejercicio, listos, ah, perdónenme, aquí lo voy a dejar, listos, ahí, se alcanza a ver, bien, eso es todo, entonces, hasta la próxima.